¡Hola a todos! Esperamos que os gusten estos vídeos tutoriales sobre reparación de coches de Autodoc. Estas son las herramientas que van a ser necesarias. Todos los artículos se encuentran disponibles en la app de Autodoc o en nuestra página web. Encontrarás enlaces a dichos artículos en la descripción. App de Autodoc. Todas las piezas del coche a los precios más bajos en su teléfono. Pruébelas usted mismo. ¡Vamos a la fighta de la ninguna! ¡Muy a la pieza de la concierta! ¡Nos hemos podido atrasarlo en la parte de la pierna! ¡Nosخleca la emprega! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Oh,ots dada bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aha! ¡Suscríbete al canal! 3. Relate el control de suepete. 셔서 deKener en el que se enfrenta a la parte superior de la filtría. 1. Debelecate el bulloção del motor del arenado. 2. Destornille el motor del rato. AUTODOC recomienda, establezca un disco de acción. 3. Engajan el colegio del motor del arqueo de la filtración del rato. 4. Usa un colegio de acción. Y oye, ya está. 12. Recuerda la glúgura de suelo. 13. Seguire la glúgura de suelo. 14. Retir la glúgura de suelo. 15. Reiniciar la glúgura de suelo. 16. Retirir la glúgura de suelo. 16. Retirir la glúgura de suelo. 17. Retirir la glúgura de suelo. Por eso los muebles para retirar a los rem spiteos de ruedas de los油as delante delBSI N. 19. Compe Kings On 19. Continuarte la espalda y los stark si fussamos en suoque. Si te interesa uno de los productos puedes encontrar el enlace en la descripción. Utilice una llave de RAM. AUTODOC recomienda, el colo de 1-5 Knight C-12-8 Nm. 8. Oquece la pústos del ratón potente. Utilice si aplicamos el connections de suave. Utilice una llanta de caz en el búsqueda. Utilice una llanta de la llanta de suave. Utilice una llanta , en la llanta de suave. Lecar el ventilador de suave. AUTODOC recomienda. 30. Empuñe la rueda de montaje de articulación del parámetro x-urrim. AUTODOC recomienda que el sistema de desinue « собираe el colar» del parámetro x-urrim. 31. Instale la rueda del parámetro. Usa una partida de puntada de ejecutación del parámetro. AUTODOC recomienda que aproveite el additione al tapa del parámetro del parámetro x-urrim. 12. Pusenthe los라고 de pinrenado y estuja. 13. Instale el cálculo de est Autoroni P21. AUTODOC recomandona que si desca se solicit al filó con el micro y formulario interno de meetings surtos y estátoyant. 5. Colle Katie-Loc y se requiere elornillo del vehículo de la ropa de gaseo. 6. Ganarlas de la ropa de gaseo. 7. Concondicionar las ropa de gaseo. 8. Montaje la ropa de gaseous. 9. Chauwn el vehículo central del vehículo y tire el vehículo. 18. Atencir el surforo del parque de la caja. 19. Apriete el desalizamiento de la caja. 20. Instale el suelo. 21. Retire el suelo de la caja.